Ciudadano americano Ciudadano no es el estado Donde justo se pasea Cuando baja pa' su rancho Quien trabaja y se supera Muy buena vida le espera Y el compas sabe moverse Para llenar su cartera Y otro que se dedique Viviría aunque supiera El compas es sencillo y humilde No hace menos a nadie Porque hay navidadas sorpresas Algún día puedes ser grande Si eres pobre puedes ser rico Pero pa' eso hay que chingarle Y un saludo para la familia Bello Y que no se acabe la tinta compa Gerardo Díaz Una revelación del Valfa Ya se hizo amigo del diablo Por morirse no se preocupa Vinos, carros y mujeres Así la vida disfruta La marca no hace al hombre Al hombre lo hacen los hechos Pa' qué quieres ropa de marca Si en la bolsa no traes ni un peso No pregunto lo que no tienes Lo que es falso se ve de lejos De Texas hasta Guerrero Por ti no se hace el camino Ya me miró allá en el rancho Con mujeres, whisky y amigos Que la banda suene y suene Que esta noche no dormimos Música 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 CC por Antarctica Films Argentina